Soy Basia3194, somos un nuevo vídeo de Pokémon Luna Random, lo que estábamos justo donde dejamos el otro día Tras capturar como primer Pokémon de ruta, mira, grabé el episodio ayer y ya no me acordaba A Rogelio, a este Ninjask, que no he visto que tal es, así que vamos a mirar Eh, habilidad, bueno habilidad tenía impulso, ya no me acuerdo Ataques, tenía pisotón, sonámbulo, guardia baja y aerochorro Eh, lo que no entiendo es por qué no hiciste aerochorro cuando teníamos a, cuando sacamos a Anónimo Teniendo en cuenta que los otros tres ataques no le hacían nada Bueno, da igual, vale, pisotón, no sé por qué pensaba que era de tipo lucha Bueno, sí, sabía por qué pensaba que era de tipo lucha, básicamente por el nombre De tipo normal, eh, tremendo pisotón que puede hacer retroceder al objetivo Eso es bastante interesante Mmm, pensaba que era de tipo lucha, pues ya no me gusta tanto, eh Pero bueno, da igual, vale, bien Y todos los demás Pokémon, pues como siempre, no les he leveleado básicamente porque no tengo tiempo O sea, no puedo casi grabar porque estoy de exámenes, así que mucho menos levelear Vale, vamos a ir rápidamente a curarnos a los Pokémon, por si acaso Que creo que hasta dentro de bastante no tenemos una batalla contra nadie Así que, pero bueno, por si acaso Y luego nos vamos al hotel ya a hablar con Lilia y que no esté la maldita chapa Porque, es que nos va a dar una chapa Es que ya no me acuerdo de qué iba O sea, pero que nos da la chapa Fijo O sea, fijo, fijísimo Vale, ahí está Eh, Pokéballs Creo que tengo suficientes, así que Bueno, tampoco teníamos mucho dinero Así que no voy a comprar Más Pokéballs Porque hasta dentro de Creo que en este episodio No sé si podremos volver a capturar O sea, vamos a poder capturar Pokémon Así que ya cogeré Pokéballs En otra ocasión Vale, pues vámonos Al hotel Y a ver Es que no me apetece nada que me den la chapa Pero bueno Tendremos que Eh Lilia Oh A ver qué es esto Vale, supongo que será de cigarde, ¿no? Ahí está una acción No teníamos que venir Igual teníamos que venir aquí O sea Lilia nos decía De venir aquí Porque Teníamos Así nos reencontrábamos Con los dos tipos Que nos encontramos Eh El otro día ¿Dónde tengo que ir? A ver Aquí al hotel, ¿no? Pero no me dijo Lilia No sé qué Ah, vale Está aquí Es que me sonaba que Lilia Me dijo no sé qué De Eh Ah, pues no Que me vaya la ruta 4 Ah Pues nada Es que me sonaba que Lilia Me dijo algo De que tenía que irme al hotel Pero igual Nos dijo eso Para que nos encontrásemos Puede ser Con los dos tipos Con los que nos encontramos El otro día aquí Que tuvimos que luchar contra ellos Puede ser La ruta 4 es esta Vale, pues Nada Oye, pues no sé por qué me sonaba Entonces, ¿cuándo me da la chapa Lilia? Sé que me va a dar Hay una que me va a dar una chapa Vamos Impresionante Pero igual es en el Eh Cuando vayamos al centro de O sea Todas las islas En el centro hay una isla artificial Igual es cuando vayamos a esa isla Cuando nos da la chapa No sé No me acuerdo Bueno, de igual Vale Podría haberme saltado Pero hace bastante Que no luchamos contra ningún entrenador Así que vamos a luchar Que tampoco me quiero saltar A todos O sea, si es cierto Que me salto a bastantes No porque quiera Que a ver Porque quiera Podría no hacerlo Pero si me dan tanta experiencia Al final van a subir al nivel 100 Y todavía no hemos hecho la segunda prueba Así que por eso no lucho Contra todos los entrenadores Pero contra alguno Tendremos que luchar Maractus Vale Y nosotros tenemos A Oh, Shiny Qué raro ¿No? Vale, nosotros tenemos A Anónimo Que es el mejor Pokémon Que podemos sacar Contra Pokémon de tipo plantas Porque tenemos ataques De tipo hielo Y de tipo De tipo fuego Así que es el mejor Que podemos sacar El problema viene Cuando Fallan esos ataques Porque como esos ataques Tienen una probabilidad Bastante baja de atacar Pero bueno Vale, vamos con Ventisca A ver si tenemos suerte Por favor Anónimo Golpea Confío en ti ¿Golpeas? Vale Golpea Está a nivel 22 Este Maractus Así que igual Tenemos que tener Un poquillo de cuidado Y sí que tengo que levelear Un poquillo No voy a tener O sea, no tengo mucho tiempo Pero bueno Oye Eh A ver Prefiero levelear Aunque sea un poco Y no perder A ninguno de mis Pokémon en ninguna vida Porque a ver No es que No tenga tiempo Así que tengo que estudiar Pero me puedo quitar 10 minutos de estudio Lebeleando Porque como se levelean Tan rápido aquí En este juego Vale Pico Primero aumenta La temperatura De su pico Y luego ejecuta Un ataque Quema al rival Si este le propina Un ataque físico Mientras está Calentando el pico A ver Es interesante Creo que Creo que A ver Ventisca Es de Categoría especial Eh Volver a la Menú de descripción Infierno Creo que también Es de categoría especial Y terremoto Es físico Y pico Cañón Es físico Vale ¿Por qué estoy mirando esto? Porque Ráfago Sube bastante El ataque especial Entonces si todos Sus ataques Fuesen físico Que no sabía Ventisca Y infierno Que eran Pues lo suyo Se iba a quitar Ráfago Porque no me sirve De nada Pero si tengo Dos ataques Eh Dos ataques Que van por especial Bueno me voy a quitar Ráfago Y ya está Es que Es un ataque Tipo volador Muy interesante Y creo que no tengo Otro ataque Tipo volador Así de potente Entonces sería Bastante interesante Tenerle Pero Ráfago También Pero teniendo en cuenta Que creo que llevamos 19 episodios Y hasta el momento No he utilizado Para nada Ráfago Creo que es Una tonta Ya mantenerlo Si que es cierto Que me puede servir En un futuro Pero si hasta ahora No lo he utilizado No me voy a quitar Un ataque bueno Eh Por un ataque Que todavía no he utilizado No sé si me explico Vale Eh Pues vamos A continuar Por aquí Vale Hay otra célula De cigarde Dije que no las iba a buscar Pero miras Están aquí Pues ya que estoy Las cojo Pero no las voy a buscar Básicamente porque Hombre Si mucha gente Me pedís En los comentarios Que queréis que haga El evento Eh Cuando consigues Todas las células De cigarde Pues puedo buscarlas En internet Donde están Y así poder Hacer el evento Pero vamos Que no No lo tengo Pensado Hacer Vale Saltamos Para poder coger Este objeto Que puede ser una poción Por favor Nerviosfera Hombre Prefiero una poción Una super poción Algo así Básicamente Porque no puedo Comprar tantas Como me gustaría Entonces Necesito Que me las deis Pero bueno Oye Vale Vamos por aquí Este señor Nos ve Pues luchamos Contra él No hay ningún problema Y ya Al avanzar un poco Vamos Al siguiente Pueblo Que es donde Tenemos que ir Como veis ahí En el minimapa Que sale El círculo ese Que te marca Donde tienes que ir Así que vamos Al pueblo Que creo que el pueblo El pueblo Ruta nueva Pero creo que no hay Donde capturar Pokémon Pero bueno Vale El chef Marcel Te desafía Un Pokémon Vale Bien Mientras sea otro fácil Brione Vale Pues Anónimo En principio No podría hacer nada Contra Brione Así que Igual cambio Igual cambio Es que Podría hacer El ataque Que hemos aprendido Ahora Que son de Pero es de dos turnos Y los ataques Que son de dos turnos Prefiero utilizarlos Cuando ya sé Mínimo Dos ataques Del otro Pokémon Para saber que No me puede matar Porque no sé Que ataques tiene Hago el ataque De dos turnos Tiene un ataque Tipo fuego Y a tomar Fanta Así que Vamos a cambiar De Pokémon No sé Qué Ataques Tiene cada uno La verdad Electrocañón Creo que es El único ataque Cuántas personas Ah vale Es que he visto Que Sara tenía Un ataque tipo tierra Y he dicho Cuántas personas Tienen terremoto Pero no Terremoto solo tienen Calvillo y Anónimo Vale Pues vamos a utilizar A Yoako Con electrocañón También básicamente Porque hace bastante tiempo Que creo que no utilizamos A Yoako Así que Pues vamos a utilizarle Espero que no tengas Ningún ataque Que pueda hacerle daño A Yoako Por favor Pero bueno Eso es lo que puede pasar Siempre en los Random Locks Así que Triturar Vale Triturar Bueno No sé a qué nivel está Así que Igual me puede hacer Bastante daño ¿A qué nivel A qué nivel Estás Al 21 Vale Vale Luchamos Electrocañón Puede pasar lo mismo Que Ventisca antes Yoako Por favor Confío en ti Golpéale Y manda a este Rione No Me gustaría tener Alguno de los starters De esta generación En el equipo Me molaría muchísimo O sea Tener O un Litten O un Bueno Poplio A ver Me prefiero un Poplio A nada La verdad ¿A qué voy a engañar? Pero Poplio Lo siento Soy de los Haters De Poplio Vale Como estaba diciendo Que era hater De Poplio No he visto Lo que me ha hecho Pero de otro No me mata Así que Recemos Joako Por favor Porque golpees Ahora Y mandes Este Brione Al suelo Joder ¿Por qué tú siempre Fallas el electrocañón? O sea El otro Que tiene la misma Probabilidad que tú De golpear Con infierno Y Ventisca Nunca falla Bueno Si falla Pero pocas veces Y tú Electrocañón Es que lo fallas Siempre Es que siempre ¿Has hecho algún Electrocañón En todo lo que llevamos De serie? O sea Y encima ¿Me duermes? En fin No pasa nada A ver Bolsa No Bolsa No Perdón Creo que era Pokémon Pues mañana Vamos con Calvillo Y Terremoto Picotazo No sé Vamos con Caipirata Este Brione Es que De verdad Yoaco Voy a Bueno No voy a mirarlo Pero Eh ¿Ha hecho O sea Algún electrocañón En todo lo que llevamos De serie? Porque es que Yo creo que no Yo creo Sinceramente Que no Vale Truco Vale Pues Muy bien ¿Qué quieres que te diga? Oye Oh Espérate Ahora encima Tengo un objeto Pototo A ver ¿Quién hace truco? Teniendo un objeto O sea Solo haces Pues Corona Antigua Solo haces Cuando no tienes otro objeto O sea Por eso Cuando he hecho truco Yo he dicho Ah vale Porque sabía que Calvillo No tenía ningún objeto Entonces me da igual Pero tú teniendo un objeto Lo haces Truco se utiliza Por ejemplo En Pokémon Ruby Omega Cuando te estás haciendo Un equipo Y necesitas Escamas corazón Pues vas A donde están los Loop disc Y haces truco Para quitarle Las escamas corazón Pero En fin Me ha que hacer truco Teniendo un objeto Vale Ahí está Terremoto Le sacamos Bastantes niveles Así que Yo creo Que No Yo creo Que no le mata Pero bueno El siguiente Si triturar No me hace mucho Así que Ala Muerto Vale Ahí está No es muy eficaz Y aún así Le saco Creo que Cinco niveles Así que No me va a quitar Nada Vale Luchamos Terremoto Y ya Matamos a este Brione Y acabamos con este Combate Que ha durado Más De lo necesario O sea Podría haber durado Un poquillo menos Pero bueno Da igual Ahí está Brione Muerto Nos vamos a la siguiente Ciudad Y a ver si Antes de Activar El ¿Cómo se llama? El evento Que hay en esa ciudad A ver si nos da tiempo Como para poder ir O a ver si nos dejan ir A un centro Pokémon No para curar a los Pokémon Porque Bueno Si Les curaré Básicamente Porque yo Ha costado un poquillo mal Pero bueno Pero lo que quiero es Comprar las 10 Pociones De esa ciudad Porque sé que si no las compro Nada más entrar Luego se me va a olvidar Ya no voy a saber Si las he comprado o no Y si no sé Si las he comprado o no Pues no las compro Por si las he comprado Entonces estaría haciendo trampa Entonces no las compro Entonces prefiero entrar Y comprarlas ahora Antes de que luego se me olvide Y me quede sin 10 pociones más Que son un poco necesarias Rapidez Eh Pues no Tiene buenos ataques Como para aprender rapidez Que lo único que hace Si tienes prioridad Al golpear Y si está un PS Y el otro es más rápido que tú Te puede venir bien Pero solo para eso Vale Todos suben niveles Perfecto No hace falta que levele Si con luchar contra estos en cámara Ya se levelean solos Bueno Tenemos a Rogelio creo que es ¿Cómo se llama? El ninja Creo que es Rogelio A ver Vamos a ver como te llamas Que se me ha olvidado Rogelio ahí está Que está a nivel 14 Así que ese sí que le tendría Que levelear fuera de cámara Pero bueno Ya está Todos los demás Creo que ya no hace falta Vale Entramos Y no No nos van a dejar Ir al centro de Pokémon Antes De activar El Evento Pues nada Espero que no venga Tilo O ninguno de estos Os juro que no lo sabía Os juro que no sabía Que venía Tilo Pero como Ha empezado así He dicho Hostia Espero que no venga Tilo Para luchar Porque Acabamos de venir De un combate Y es cierto Que mis Pokémon No están mal Pero por ejemplo Hay un Pokémon Que no le podría utilizar Pues toma Tilo Superad la gran prueba Y ahora yo también Tengo una pulsera Z Que guay Venga vamos a echar A ver Pero pobrecí Yo quería curar A mis Pokémon Y no luchar Contra ti También O sea Por mucho que tuviesen Los Pokémon curados Tampoco querría Luchar contra ti Pero bueno Oye Pues nada Lucharemos Contra ti ¿A dónde vamos? Ah vale Que quieres luchar aquí O igual No quieres luchar No, sí Ha dicho que quería luchar Creo A por todas Pikachu y compañía Vale, sí Sí que quiere luchar Pues yo no quería La verdad Para que os voy a engañar Pero bueno Vale Tres Pokémon Entiendo que tiene Creo que tiene al starter Luego tenía Pikachu Y máximo Otros dos Vale Ahí tiene la pulsera Z Lo cual puede ser un problema Ya que Yo no tengo Ah Solo tiene dos Pokémon Pues pensaba que tenía Tres mínimo Pensaba que tenía Pikachu Dians Sí, Pikachu Vamos Pikachu Ay, que me da un ataque de tos Es que ha sido un Mega Dians No Dians Mega Dians Este juego tiene una manía De ponerle el nombre El Pokémon Cuando realmente es un Mega Me ha dado un ataque de tos Antes O sea, me estaba riendo Y justo me ha dado un ataque de tos Entonces he hecho una fusión Entre ataque de tos Y risa Y ha salido Pues Lo que habéis oído Dian Dians Tiene el tipo Dians Dians Es que a ver Los Arrocada Los Pokémon legendarios Normalmente no me suele saber Muy bien su tipo Básicamente porque No suelo luchar contra ellos En los juegos normales Entonces pues Si no juego contra ellos En los juegos normales No me puedo aprender su tipo A base de luchar contra ellos Y no lo suelo utilizar Entonces si no lo suelo utilizar Tampoco me voy a saber sus tipos Entonces pues Cuando me sacan uno Pues me pasa lo que pasa Que no me acuerdo De que tipo era Pues vamos con Terremoto Este tipo Roca Hada Danza Pluma Vale ¿Qué hacía Danza Pluma? Me baja Algo Ahí está Me baja El ataque O la defensa Ha disminuido El ataque Mucho O sea que me lo ha bajado Por dos Y justo hago terremoto Que va por físico Pues Mierda Pues ahora el terremoto Le va a hacer mucho Bueno a ver No mucho menos Pero le va a hacer menos daño De lo que le va a hacer Normalmente Porque si me hubiese bajado Porque si me hubiese bajado El ataque especial No me importaría En realidad está pensando Y si cambio a Tepi Bueno a Tepi no perdón A Pignite Y que haga el terremoto Que no le han bajado La Que no le han bajado El ataque Menos mal Que no le he cambiado Porque Agua Lodosa Le habría reventado Y Anónimo Lo aguanta Bien Lo aguanta Bien Y Que me has bajado Ahora La precisión Me cago en Golpea el terremoto Por favor Pokémon Vamos a sacar a Sara Sacamos a Sara Porque Anónimo Con la precisión Bajada y el ataque Los terremotos Vamos Si tiene la suerte De golpear No le va a matar Porque no le van a hacer Tanto daño Como deberían Así que Podemos estar aquí La vida entera Así que nos vamos Con Sara Que Agua de Someran Que puede golpear Más de una vez Además como estamos A un nivel bastante altillo Pues le damos Mejor que incluso Terremoto Yo creo Y encima le damos Más de una vez Así que Yo creo que Mueren Pero bueno A ver Agua Lodosa De nuevo Creo que Agua Lodosa No tiene por qué Bajar la precisión Creo que Es como estos Ataques De tipo fuego Que tienen la Posibilidad De De quemar Creo que Agua Lodosa Eso tiene la posibilidad De Bajar la precisión Creo Ah no Pues es como Sofoco Sofoco Cuando lo haces Bajas O sea El usuario Creo que se baja El ataque Especial Así Siempre Y creo que Agua Lodosa También siempre Baja la precisión Pero da igual Porque nuestro Sara Aunque le baje La precisión Va a seguir Golpeando Ese Hueso Meran Contra este Deans ¿Verdad? Y me baja El ataque Vamos Que Sara Está en estos momentos En la misma posición En la que estaba Antes Eh Tío se me ha olvidado el nombre Ah Anónimo Pero bueno Porque Sara Tiene mejor ataque Así que da igual Que nos baje el ataque Por dos ¿Verdad? Sara Porque le sigues matando Y sigues sin fallar ¿Verdad? Vale Si no falla Perfecto Y a ver Cuanto le quita Uno Para saber Si le mata O no Vale Yo creo que el segundo Lo mata Y si puedes hacerle Un tercero Por si acaso Estaría muy bien Vale De dos le mata Perfecto Eh Básicamente Por el nivel Sabes que Sara No le utilizo Casi nada Solo le utilizo Cuando es necesario Para no perder Ninguna vida Joder Es que 5000 de experiencia Es que ese es el problema Que Al randomizar el juego No se ha randomizado La experiencia Que dan los Pokémon Dependiendo que Pokémon sea Te da una experiencia U otra Y el vencer legendarios Obviamente Te da más experiencia Que Ganar Pokémon Un Rattata Entonces Como no se ha alterado Lo de ganar experiencia Creo Y no sacan legendarios Pues nos dan Una burrada De experiencia Pero bueno Eso es lo que iba diciendo Sara Sabes que Solo lo utilizo Cuando es necesario Para no perder Ninguna vida Y contra este Dians Si no sacaba A Sara Anónimo Ya no le podía Golpear con terremoto Bajándole la precisión Y el ataque Ya no podía Golpearle Con terremoto Y si sacaba Tepic Con terremoto El agua A los dos Se lo reventaba Así que Pues mira Prefiero sacar a Sara No perder ninguna vida Y ya está Pero prefiero no utilizar a Sara Porque es que Está demasiado leveleado Y sería un poco No hacer trampas Pero Vale Giga drenado Tío Porque Quiero Que alguien Tenga un ataque Tipo planta Pero justo Va a aprender El ataque Tipo planta Alguien que tiene Ya cuatro movimientos Muy buenos Esta es la suerte De los random Los Pokémon Que tienen ataques Muy buenos Si no quieres cambiar Ninguno Te aprenden Ataques Aún mejores Que dices Mierda Que cambio yo Aquí Ah mira Me ha curado A los Pokémon Pues me acabo De dar cuenta De que yo Tenía toda la vida Vale Camerump Camerump Oh que bien Estaba buscando Yo ¿Quién tendrá Un ataque Tipo agua? Habrá alguno Pero justo Tenemos a nuestro Staraptor Creo que se llama Rodrigo Eso es muy mala Con los motes En esta serie No sé por qué Así que Ahí está Rodrigo Con Skaldar Y Camerump No sé a qué nivel Estarás Pero De tipo tierra Fuego El agua Va por cuatro No creo que La aguante Es de un golpe Así que Este combate Contra Tilo Facilillo Ese Dianz Me ha asustado Al principio Un poco Mega Que manía Con Decir Camerump Y luego ser Realmente Mega Camerump Que manía Hostia Este es el combate De las megas O sea Tilo tiene todo Mega evoluciones Madre mía Yo me podría salir Como primer Pokémon De ruta Un Pokémon Mega evolucionado Que yo creo que no Y capturarlo Sería Hostia Capturar A un Pokémon Mega evolucionado Tendría que ir Con la Master Ball Directamente Porque creo que no Podría capturarlo De otra forma Es más Cuando me den la Master Ball Creo que me la voy a guardar Por si me sale algún Pokémon Para poder Me sale alguna Mega Como primer Pokémon De ruta Vale Ahí está Escaldar Está a nivel 25 Nosotros a nivel 26 Y Escaldar Es un ataque tipo agua Bastante potente Así que puede que la aguante Ahí está La aguanta Si lo que más estaría bien Así de otro escaldar Le matábamos Y no necesitábamos De dos escaldares Onda Trueno Paraliza Si no Paraliza solo O golpea Paraliza solo Vale Si solo paraliza Que susto Porque es que si no No se yo Bueno Supongo que si Que lo habría aguantado Vale Paralizado Bueno A ver Ahora obviamente Cameron va a ser Más rápido que nosotros Es lo que tiene Estar paralizado Pero eso tampoco Me preocupa mucho Lo que más me preocupa Es Eso es lo que me preocupa Rodrigo está paralizado ¿Por qué he atacado yo antes? Se supone que cuando estás paralizado Golpeas en el segundo turno ¿No? Bueno da igual Pulso premio genio Hostia ¿Rodrigo? 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 Amigo mío ¿La aguantas? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Rodrigo? Hostia Pulso premio genio Toma Vale No se porque le doy a la bolsa Sinceramente Siempre que quiero darle a los Pokémon Me sale la bolsa Voy a necesitar otra vez a Sara De verdad Sara ¿Y qué? Pues Saga Dragón Westromeran es de tipo Tierra Así que no le va a hacer nada Su foco es de tipo fuego también Así que No le va a hacer nada No se Pero vamos Rodrigo se tiene que ir de ahí Cagando leches Porque Otro escaldar No le mataba Y no me quiero jugar A No me la quería jugar A si se paraliza Y no se hace otra vez Pulso premio genio Y hace más falta Rodrigo Oh tía Pulso premio genio Vale Si Rodrigo lo ha aguantado Hostia Sara no tiene toda la vida Con eso no contaba yo No me acordaba de eso Aún así Sara Está a más nivel Rodrigo lo ha aguantado Sara lo tiene que aguantar Eh Sara Eh Si Si claro Aguantar Bueno Como para otro Super poción 60 Vale Nos recuperamos Casi toda la vida Vale Vamos con una super poción Nos hace pulso Primo y genio No debería quitarnos Más de la mitad de la vida Nosotros hacemos garra dragón No se si le matara o no Si le matase sería genial Y así me lo quito de en medio Si no me volvería a hacer pulso Eh Prim y genio Que no me debería matar Pero si que me debería dejar Bastante débil Pero el Si no muere Debería quedarse con bastantes Pocos peces Y si nosotros somos más rápidos Podríamos jugarnos Hacer otra garra dragón Y matarle directamente Ahí está Sara la Extratega Pulso Prim y genio Vale Eh Me debería dejar A más De la mitad de vida O sea Como para poder aguantar Perfectamente Otro Vale Ahí está Si pero Si pero Aguanta otro Si Sara Si lo matas De un golpe Nos quitamos Eh El tener que hacer cálculos Para ver si aguantas A ver Aguantar lo tiene que aguantar O sea Si declaro aguantar Lo tendría que aguantar Porque No estando con toda la vida Y habiéndolo aguantado Menos de la mitad de la vida O sea Más de la mitad de la vida Perdón que me diga Otro tiene que aguantar Onda trueno Vale Bueno vale Igual no Porque Sara No te vas a paralizar En este turno ¿Verdad? Cuando golpee Eh Sara O sea No me creo Que Mega Camerun Este siendo Un problema Mucho más grande Que un Mega Dianz Me está haciendo sudar La gota gorda A ver A ver Luchar Garra Dragón Sara No te vas a paralizar ¿Verdad Sara? Garra Dragón ¿Ha usado Garra Dragón? ¿Sí? ¿Sí? Sí Vale Ya está Tenía miedo De que Fallase Él hiciese Pulso en Primigenio Y a pesar de que Tendría Por qué aguantarlo Hay muchas veces Que El primer ataque No me ha quitado Más de la mitad De la vida Y el segundo Sin hacer crítico Me ha matado Entonces no me la quería jugar A Quedarme con 3 peces Pero vale Sí Ya está Ha costado ¿Eh? Joder Ha costado un poquillo Pero bueno Oye Le hemos matado Sin tener que sacrificar A ninguno De nuestros Pokémon Así que Bien Con Tilo Madre mía Cada vez más mejor Y yo diciendo Ah Solo tiene 2 Pokémon Qué bien Ya va a tener 3 Pokémon Y me saca otra Mega Ay Tilo Cómo te he oído De verdad Creo que eres el peor rival De todo Pokémon Y no porque Seas malo como personaje Sino por los Pokémon Que me sacas En este Oh Rayo Jolido ¿Quién? Rodrigo Rodrigo Empezar sus poderes Para hacer la media De su ataque Olvidar movimiento Bien Por fin alguien Que tiene ataques malos Bueno No muy malos Pero tiene ataques No muy buenos Aprende un ataque muy bueno Bien Ahí está Entrador Tilo Ha perdido Uh ¿Has mejorado tanto? Joder Tú sí que has mejorado Hostia Con 2 megas Madre mía No recordaba yo Que en el último Pokémon En el último combate Pokémon me dios Tantos problemas Joder Con el Tilo Y parecía tonto El chaval Pues toma Mega Vians Y Mega Camero Para ti Ha sido un combate Guay Y a los Pokémon También les Ha dejado Un buen sabor De boca Toma Bosuría Te voy a dar Uno de estos Que no se diga Vale Directo Mira que puedes darme Cosas interesantes Una super poción Una Master Ball No un directo Que no me gusta Utilizarlos Bueno no me gusta Utilizarlos Y no sé cómo Utilizarlos Entonces pues Obviamente Ya no los utilizo Sabes que una aura Tan resistente Que envuelve A los Pokémon Dominantes Pues si atacas Si asestas Un golpe crítico Tras un directo No hay aura Que valga En los combates Pokémon a veces Se gana Y a veces se pierde Si pierdo Pierdo Lo que Así que no Se gana Pero lo que salen Perdiendo Siempre son los Que no se divierten Hoy me he divertido Con tus dos megas Vamos Puff En fin Me voy al Rancho Ohana Vale Pues lo que voy a hacer Es comprar Así me lo quito ya de en medio Para el próximo episodio Porque como no voy a grabar El siguiente episodio Seguido de este Si no se me puede olvidar Lo de las pociones Así que voy a comprarlas Ahora Y así me lo quito ya de en medio Porque tampoco quiero comprarlas Fuera de cámara Porque no Las pociones hay que comprarlas En cámara Antes compraba algunas Fuera de cámara Porque no había un número Limitado de pociones Que podía comprar Pero bueno Así me las quito ya de en medio Porque si no es en el próximo episodio Ya digo Si no se me olvida comprarlas Y me quedo sin 10 pociones Vale Ahí está Super poción Pues vamos a comprar Acerrar Unas 10 Otra vez Las 10 De este Centro Pokémon Si Nos quedamos Sin money Básicamente Solo tenemos un mil Pero bueno Vale Eso lo estoy mirando Ahí está Perfecto Pues Vale Pues vamos a dejarlo por aquí Ya lo veo fuera de cámara Cura los Pokémon Que no sé si nos los ha curado Tilo Así que nada más Espero que os haya gustado mucho Este nuevo episodio Para el episodio Entretenidos Hay que decir que en este episodio Hemos hecho bastante Con ese combate contra Tilo Que me ha hecho sudar un poquillo La gota gorda Es cierto que no ha habido Ningún Pokémon nuestro Que haya peligrado Bueno Sara En el último combate Ha podido peligrar un poquillo Si Llega a paralizarse Esa vez que ha hecho La última vez que ha hecho Garra al dragón Pero bueno Hemos tenido suerte De que no se ha paralizado Así que además Espero que os haya gustado Que le des a like Que os suscribáis Y nos vemos el próximo día Con otro episodio De Pokémon Luna Random Lock Nada más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!